Trilleño hermosa mi corazón se encuentra triste Por no saber si algún día te corresponde Yo te aseguro, Trilleño hermosa, no hay hasta otro hombre Que te quiero, Trilleñita como yo Con la esperanza, Trilleño hermosa, yo te he querido Con la esperanza, Trilleño hermosa, yo te he adorado Esos trabajos que entre los dos hemos pasado Con la esperanza, que algún día nos premiará Con la esperanza, Trilleño hermosa, yo te he querido Con la esperanza, Trilleño hermosa, yo te he adorado Con la esperanza, Trilleño hermosa, yo te he adorado Con la esperanza, Que algún día nos premiará Con la esperanza, Trilleño hermosa, yo te he adorado Con la esperanza, Trilleño hermosa, yo te he adorado Tengo mucho miedo Llegar a quererte Y aquí te volveré Me traicionaron Pero tú eres diferente Pero tengo miedo No soportaríamos Un engaño Solo una palabra Me traicionaron Me traicionaron Para convencer Que debo quererte Pero tú eres diferente Pero el peso Tengo miedo No soportaríamos Un engaño No soportaríamos No soportaríamos No soportaríamos No, no, no. Pero tú eres diferente de mí, pero tengo miedo, no soportaría, no, un engaño más, un engaño más. Gracias. 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 Gracias.